¿Shroud? Sí, ¿no? ¿O no? Ah, no, lo va a hacer, vale Ahora tiro la redirección Que está esperando a que lo pillase Tosso Cortamos aquí Blind Kidney Uh, que me ha dado el away, ¿no? Del tonto este Es verdad A veces se me queda la costumbre de usar disparos de pistola Pero no es lo correcto, ¿eh? Ahora solamente se usa puro golpe siniestro Vale, me deja aquí, que no me dé Ah, cómo se nota el brujo Afli, ¿eh? Que no tiene cap de away Cómo se nota que no tiene cap de away Ay, me he metido dentro En el charco Corta Y ya está Ahí me el brujo Creo que es el Afli, ¿no? El que está pegando mucho, sí Aunque yo he visto a S.H.E.L.E. También usar el El destro Pero no sé si es porque es una piedra en concreto Que se usa el destro No lo sé, eso yo no lo sé Vale, me queda aquí Que va a hacer la furia Ahí está No voy a más gastar capa aquí Ya sabéis En las postulitas estas Tirarse al ovión Se nota porque así consigues stacks De mantener la cabeza fría Vale No, no El lock pega mucho Porque no tiene cap de away En el sentido de que puede dotearlo todo Y carrea Sí, sí, sí En pulls grandes Si no gana el lock Lo está haciendo mal Vaya Yo, por ejemplo, estoy capeado a 6 objetivos El principal Y los 5 del ovión Sin más No le van a cortar, ¿no? Vamos a hacer esta perfección Perfecto Se pone frontal Me pongo detrás Por cierto Mirad el bursting Que no hace nada Detonante no hace nada Ahora Y esta es la build De DH, chicos Simplemente Uso dos botones No era el disparo de pistola Vale, le pego al otro Porque así Sé que al forajido Le renta mucho Que tenga Tener dos enemigos Dos enemigos vivos Para ganar daño Con el ovión de acero ¿A qué les hago daño? No, ese me está absorbiendo Y no uso el disparo de pistola Ya lo veis No uso el disparo de pistola Nunca Solamente si usa el disparo de pistola Si te quedas sin energía Si no Lo ignoras Como no tengo ningún Trice de De tirador Ni de Ni de hacer la manga Y no llevo oportunidad Tampoco O sea, no llevo disparos rápidos Mis disparos de pistola Pegan nada Vale Cuidado que tiene frontal Vale Pongo aquí detrás Buenas, abuchillos Bienvenidos chicos El circulito con el cursor ¿Dónde viene? Es un wick auras Si pone exclamación auras Mierda, he tirado carga Ahí Si ponen exclamación auras Te llevo un vídeo En el que hablo de las auras que uso Me quedo con al asesino Gubia Siguiente tengo Kidney o lo que sea Veis, solamente tiro disparos Si no tengo energía Y veis que aunque no lleve a cero Danzante Tengo constantemente aluviendo a cero Vale Me ha hecho falta el Kidney Mejor Cortamos eso Y ya está muerto Así que no me tiro aluvión Y no voy a tirar dados Hasta el siguiente pool Para aprovechar el tiempo muerto Ahí está Vale, que coraje me da Entrar al pool y que me salte perfección Y tirarme subidón al mismo tiempo Se me mezclan las dos cosas Eh, agro Vale Vale Vale, lo va a pillar Perfecto Vale, lo corto a ver Corto yo esto Los vapores Si solamente hay un asesino Lo puedo tener controlado yo Muy fácil Muy, muy fácil Cuidado Están los charcos ahí Me ha dado el charco ¿Cómo? Blind ahí Vale Oh, 5 dados Let's go Me tira potilla, tío Que Estoy esperando al momento Perfecto Pero es que no hay momento perfecto Que ya tienen 5 minutos de CD Sí o sí Y ya está Vale ¿Qué nivel tengo? Tengo 132 Casi 133 A ver, tira el sigilo de silencio Bueno Me he quedado con este aquí Vale Tiro kidney a este No tengo blight Pero tengo gouge Sí Si no puedo tirar ban Y si golpe bajo También Vale Han cortado ese Tiro gouge ¿Dónde vas? Cortamos Vale ¿Se han dado cuenta que en el calendario Dentro del juego Enrique Antes decía que el evento Jugado contra el juego El evento del calabozo De 100 de diciembre Ya dice que será 2 de febrero de 2021 Sí, lo cambiaron Pero dijeron que eso No tenía ninguna relevancia Con la salida de expansión Que simplemente Datos residuales Que se le quedaron No le deis No le doy muchas vueltas No le doy muchas vueltas a eso Ya confirmaron Que no tenía mucha Mucha importancia Simplemente datos Del calendario Porque mucha gente Dijo Buah Esto significa que Va a salir X día No sé qué Ya confirmaron Que nada Mucho texto Mucha historia Nos estamos inventando Estamos delirando ya Nos hemos metido Nos hemos metido Filindongos Por cierto Tema de redroll Que no lo he comentado Tema de redroll Te quedas con cualquier Combinación de dos dados Evidentemente Y lo único que redrolleas Si puedes Es calavera Porque no te aporta Nada en AOE Rumbo verdadero No El del tesoro Que te da la generación De energía Y el de gran refriega También Si te sale como buffo Solo En single target Voy a quedar aquí Bueno voy a quedar aquí Con el Zug Cuando se tire el Inhalar vapores Básicamente Metes una raya de coca Lo que hace Lo que pasa es que Lo tiene escrito De forma Farming freely Mira Inhalar vapores Ponemos en focus Al vendor Vale Lo han cortado Estupendo Han cortado Perfecto Vale Ahí sobraba mi gauch Tengo kidney ahora Que bueno tener un stun Cuando quiera Y que no se me mezcle Con el Con el entreceje y ceja Aunque Aunque malgaste punto de combo A veces Pues se agradece un montón Tío El tener el stun separado Para algunas cosas estaba muy bien Pero para otras cosas Era una molestia Buah El disparo que mete el jockey Pues quédate tuneado Anda No me peguen más ¿No rinde usar dados cargados? No Alacriti es demasiado bueno La celeridad que te da Es demasiado buena Como para cambiarlo Por otra cosa Estoy con forajido Forajido Buenas peleas Bienvenidos He visto que muchos Por no decir todos los Todos los Ceters Están llevando ese valor Que lanza tornados Y suben celeridad Sí Ese es muy bueno Para single target Muy muy bueno Para todas las clases Incluso para Para los que van agilidad Aunque te de intelecto Es muy muy bueno Pero como yo no estoy yendo A single target Pues no lo llevo Kid name Y ya está Tengo blind Pero no hace ni falta Está muerto El burst que tiene El afli También Vale Pongo enfocado al vendor Me ha tirado chains Me ha aleja aquí un poco Está abriendo un poco el agro Vale Cortamos eso Cuidado con el charquito Mira lo bueno de ese forajido Que puedo pegar desde mi casa Que guay eso ¿Cómo ves la hipótesis De que se ha casado La final de diciembre Con el evento de TLK? Final de diciembre Pero tiene que ser Para final de año La expansión sale O a final de noviembre O A final de diciembre No puede salir En ningún otro momento Porque se te mezcla Con las fiestas Tiro banish Que no me da eso Vale Lo han cortado Perfecto Me da el cono al asesino Le he tirado out Ahora se hace falta Mira por ejemplo Estos dos dados No me sirven de nada Así que los reroleo ¿Me han salido dados De mierda otra vez? Pues nada Me aguanto Es lo que hay La vida Cortamos aquí Me estoy poniendo Muchas veces delante De forma innecesaria Por eso me está bajando La vida tanto Está en el top 1 Viego el de huevo español Queremos el partner Grande chicos Gracias por estar por aquí Grande, grande A ver si Twitch se da cuenta Y nos quiere dar el partner Ya de una vez A ver si nos quiere dar el partner De una vez Con todo Pago bien a los bots Los pago bien Vamos allá Mira y la rotación Es que ignora El disparo de pistola Todo el rato ¿Cuánto pega esto ahora? Pega Vale lo están haciendo ellos ¿No? Vale Esperamos un poco Ahí está Así acumulamos más tiempo El daño extra Listo ¿Cómo lo voy a mover ahora Para la moledita? Siempre si puedes apurar un poco La última pelotita Vale Amago me pongo aquí Así no me empuja tanto Perfecto Con amago debería aguantarlos Todos Sin ningún problema Y así me voy a bajar de vida Y me tiro capa Lo que sea Esto al pícaro Se lo hace fácil Vamos A mí no Que la pasa como el culo Ahí está De hecho no me renta Ni tirarme fumarse Por la emboscada Aunque pegue más de base Si me sale golpe siniestro doble Como llevo doble try De sentidos en alerta El daño que hace Mucho mayor Y es un 50% De que lo haga Pasamos el balón ¡Pum! De un balonazo Le he matado ¿El vídeo que subiste Sobre cuál es el grupo El efecto de una vítica ¿Es pre-nerf? ¿Suti y MM o post? Post, post, post El vídeo está hecho ayer Vaya Vale Aquí cuidado Aquí hay que mantener Hay que ponerse siempre Detrás del tanque Porque va por proximidad Tipo si el tanque no está a melee Le tira Le tira a la roca Al que esté más cerca Y yo soy el melee Que está más cerca Soy el único melee De hecho El throw rock Siempre el tanque Tiene que estar delante Como yo me ponga más cerca Estoy muerto Estoy mortísimo ¿Vale? Oh mira el bocán Me lanza volando Jeje Aquí importante es cortar El lanzar piedra Que eso duele mucho Mira el tanque Como le baila la vida Vale Vale El es silencia Le ha metido también stun ahí Perfecto Pillamos otro dadito ¿Vale? Cuidado que explotan ¿Vale? ¿Qué level tiene el DH? Pues no lo sé Supongo que eran full de míticos 130 Sí Entre 130 y 130 Pico Va la peña Va a entrar un pido Ahí Vale Maestro de alma En vez de desenfunde Quiero probar esa build Pues esta Yo la he bautizado La build La build De pícaro de H Porque no usas Disparo de pistola Mira mi rotación Mi rotación es todo el rato Lo mismo Golpe siniestro Despachado Golpe siniestro Despachado Golpe siniestro Despachado Solamente usas Disparo de pistola Si no tienes energía Para golpe siniestro Porque como tienes Doble try de esto Aumentas el El daño Ah que queda Queda este Queda el pilotito Muy fácil de usar Y saca Saca muy buen daño Teniendo en cuenta Que el pícaro está capeado Seis objetivos Ve mira He usado un disparo de pistola Porque no tiene 45 de energía Para el Para el sinister Zapper Pues está sapeado Señor zapper Vaya Uy me han petado un poquito Los FPS Ok Ya se mueven Ok Me he quedado aquí Para bajar el CD De las cosas De hecho no voy a tirar ni dados No, no voy a tirar ni dados Como tire dados ahora Como no estoy pegando No bajo el CD Y si me sale un dado malo No puedo después rerolear Me he quedado aquí con esto ¿Se hace el sombra o dodo equilibrio? Se hace el sombra mola Sí, las huecaras que estoy usando Son las que están en el apartado de interfaz Creo que es lo único El hueco El hueco de aquí en medio Que es la esencia Que eso La verdad es que solamente he puesto perfección Porque no me lo he querido currar La verdad Pero te bajas cualquier aura De la esencia mayor Y se la pones ahí en medio Aquí vas a ver Que tienes un hueco vacío No hay corte Le entra No es tanto daño Para ser una 26 No es tanto Vale Nos quedamos aquí Y baiteamos detrás Si nos quedamos aquí Le puede trajetear a él Cuidado Vaniceo Me ha trajeteado también Me ha trajeteado Bueno Vale No ha hecho nada Nada Te alejas de rango Y que no te maten No pasa nada Ah No me tiras de tarjeteado Nadie ¿Será seteo antes o qué? Vale Me has tuneado Perfecto Me has terminado de matar ya Bueno No me termina de matarlo Así consigo stacks Sí Trajeteame Trajeteame Me da igual Ahí Ahí Me renta que salgan adds Porque así Con el aluvión Gano Gano daño de prioridad Vale Me acabo de poner en cola Me acabo de poner en cola Puedes ir con el ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo sé que tú Se has forajido ¿Verdad? No sé por qué Te van a preguntar Speck Vaya Y si paro una 15 Pues me daría vergüenza La verdad Preguntar por la Speck Me daría un poco de vergüenza Te voy a engañar Vale Listo Vamos aquí Vale ¿Por qué en Suti No puedes ir a mítica Porque el remate Te lo dan al 52 Exacto Exacto Tienes muy poco daño Es que no tienes daño de AOE No tienes daño de AOE En AOE te dedicas a poner rupturas Es que no tienes daño Una mierda así Una mierda ¿Lo corta? Deja el masterman ahí Se han cortado las dos cosas Perfecto Son de dos escuelas diferentes Kidney Ahora tengo corto otra vez Para el alquimista Perfecto El gauch Que no le entra Ah, que estaba en otro sitio Vale Ok Ahora nos ponemos Detrás de la casa ¿Dónde lo voy a poner? ¿Lo vas a hacer ahí mismo? Ok Ok Lo hacemos aquí mismo Si no lo sabíais Los tentaculitos aquí Siempre tarjetean el que está más cerca Eso me lo aprendí de FEM Que te explica Cómo hacer el reflejo bien Si quieres que no Aunque yo no sea un warrior refleje Te viene bien para saber A quién tarjetean Mira, esos dais Me van a tarjetear a mí otra vez Ah no, mira Ah no, al hunter Porque está más cerca Vale, los terminas de matar ellos ahí Perfecto Para una 19 no te cogen Te preguntan por la spec A mí me da vergüenza la verdad Cuando una 19 es Como una 16 de antes No sé Preguntando por la spec En una 16 Cuando seguramente No sea capaz Ni de pushearle al tío ¿Tienes alguna lead ¿Tienes lead de clases en el preparche? De preparche no De preparche no Si quieres ver de raid Te recomiendo que traes a Warcraft Logs Y mires ahí Las gráficas De las clases que más están pegando Y para Mítica Plus Pícaro sigue siendo obligatorio Brujo Afli está bien Por el dinero que te aporta Hunter BM también está bien El deca profano muy bien De tanques El monje mola El El guerrero se sigue usando DH la verdad es que no he visto muchos Hay algunos por ahí Pero no los he visto tanto Mirad, mirad el reseteo ¿Habéis visto que no me lo ha tirado? Pum Aunque teniendo el dispel en masa Podría haberme lo ahorrado Porque quería quedar bien Delante de la cámara, ¿no? Quería quedar bien Delante de la cámara Si te tiras a fumarse En el momento justo Lo Lo cancelas Tiro capaz yo aquí Se acerca otro Solo tira otro Ahí está Que mancha ahí Siempre mancha y limpia Donde En la dirección que tú estés Ahora puedo tirar Vanish Ah, no me lo ha tirado Y ahora que limpio un poco Aquí Ahí está Que limpio aquí la parte de en medio Ahí está ¿Ves que le he dicho que me tarjetea a mí? Me quiere tarjetear Exacto Vale Puedo banishearlo ahora Pum Banisheado Y no me pone dot Brutal el pícaro Brutal Es que me encanta el pícaro Me encanta No hay mago Así que No se No se Deja que se escape el casteo Cortamos ahí también Vale Han estuneado ellos Perfecto Si el grupo come mucho daño Es hacer Tiene mucha capacidad De levantarlo Está jugando DC No, hombre Ten en cuenta que ahora el DC Puede dispelear El ¿Cómo se llama? El detonante Tira un dispel en masa Y se acabó el problema ¿Sabes? Es una pasada No hemos pasado porcentaje ¿Verdad? Solamente hay que hacer uno ¿No? El preparche está totalmente distinto En cuanto a DPS se refiere A selitas es esencia Por eso Algunas clases que están bien en el preparche No están bien en Shadowlands Sí O sea, te digo que Yo no tengo listas estas Como están en el preparche Porque es que no me he informado No te voy a engañar No me he informado Yo me puedo comer eso Con el Evade ahora Que ahora tengo Evade Alguien se ha quedado ahí Con el Con el bicharraco No, nadie Nadie Vale, dispel en masa Perfecto He esperado un dispel Un dispel en masa El siguiente tengo capa Vale, me tiro Evade aquí Estos bichitos Si no tienen el tanque a rango Se lo tiran siempre Al melee más cercano Por eso me tiro Evade Para que el bocado No me lo meta Vale Reroleamos el dado de Tesoro enterrado Cargamos Vale El DC está bien tanto Para el pre Como en la beta Preparche no lo sé Yo supongo que El druida Bueno, es que el pal Ha bajado mucho Pero el druida Creo que le tiene que ganar Por mucho Porque no tienes No tienes el covenant De los giren Que eso te da mucha fuerza O sea Desde juego con vulpera Me cuesta mucho La última parte de hacer Devorarlo Ya que me caigo Mucha pasada Plataforma Un consejo Bienvenido al maravilloso Mundo de los vulperas A mí también me pasa Y en el tercer boss Si no te ha pasado Te pasará ya Que cuando hace Digamos Lo de que te tienes Que esconder detrás De la plazoleta En la parte del centro Hay un poquito de agua Que si eres elfo de sangre O lo que sea No te pones a nadar Pero vulpera Si se pone a nadar Porque es muy bajito Sé lo que es eso Simplemente te tienes Que acostumbrar O ponerte algún juguete Que te haga más grande No me he fijado de esto Tengo que estar atento A donde salen Los coches Vale A donde se mueven Ese se queda ahí Y ese va allí Vale Aquí estamos seguro ¿No? Si aquí estamos safe Aquí estamos safe Estáis viendo Que estamos A 26 Y no la vamos a sacar A dos cofres Por nada Están muy fáciles Las piedras No me voy a tirar subidón Porque ya fasea el boss Recién he entrado WoW Ritaly Y veo tu tutorial De Wicobra Y mi mente Soqueó en 0, Porque demasiadas cosas ¿No? Demasiadas cosas Para tu cabeza ¿O qué? No le puedo cortar a ese Tiene que ser un ranked Vale Se lo como él Perfecto Tiro a Mago Reduzco el daño De eso Me iba a poner delante Pero no me ha dado tiempo Fuera Me tiene que haber quedado Dentro de la barrera Ahí Voy a cargar puntos de combo Para mantener prontitud Amago Ahí está Última Probote Y vamos allá Micromisiles ¿Dónde van? Vale Aquí no estamos safe Aquí no estamos safe ¿Dónde va? No No tenía gancho No tenía gancho Puede haber tirado capa Pero prefería guardármela Bien Ese ha sido un chistez Tiene otra cosa que hace ahí Vale Aquí no estamos safe Voy aquí Ahí está La sacamos dos cofres Sí, sí, sí Dos cofres Dos cofres Sí 26 dos cofres Fijaos La diferencia De De como era antes En la temporada 4 Han bajado mucho De dificultad de las piedras Y que me dan Uf No me gusta nada esta piedra Porque me dan un montón de cosas De ingeniería Que no tengo hechas No quiero cosas de ingeniería Dios mío No quiero Toma No Informática No 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 No